¡Sensasión con David Pascual! Desde que ponemos los pies en el hospital psiquiátrico Bacon y empezamos a ver cadáveres por todas partes. Extraños sucesos y conexiones mentales hacia otro mundo de pesadilla y horror se apoderan de nosotros. Sin tiempo a pensar dónde estamos, ya nos encontramos colgados boca abajo cual pieza de carne, predispuesta a ser cortada en pedazos por un sádico. Saler a toda costa de ahí será solo el primer contacto con ese mundo surrealista, donde las atrocidades, deformaciones, mutaciones, la sangre y la muerte son constantes en este viaje delirante, para el que no habíamos hecho las maletas ni estábamos preparados. Tomando como base los juegos survival de hace unas décadas, entre ellos los Resident Evil en los que Mikami trabajó, esta propuesta mezcla sigilo, investigación, puzzles y acción, todo aderezado con angustia, horror, gore y sensación de peligro constantes. Somos el detective castellanos y queremos saber qué está sucediendo y dónde estamos. Pero cada vez que creemos que por fin salimos de este mundo grotesco, se nos absorbe de nuevo hacia él. Un extraño encapuchado llamado Rubik parece ser el principal responsable de toda esta orgía de sangre, mutilaciones y destrucción. Dar con él no será fácil, de hecho no se encontrará más veces él a nosotros que no al revés. Aunque por el camino nos esperan un montón de deformes criaturas cuya única obsesión cuando nos descubren es espachurrarnos o destrozarnos tanto como puedan. Rápidamente empatizamos con el detective, luchamos por la supervivencia constantemente, vamos a hurtadillas por los escenarios para evitar los cepos, trampas y enemigos, y nos las ingeniamos para acabar con la situación difícil o extrema que nos presenta cada capítulo. Son muchas las ocasiones en las que moriremos, teniendo que basar parte de nuestro avance en el ensayo y error, buscando la manera idónea de salvar esa situación. Mientras avanzamos buscando respuestas debemos ser cautos y evitar que no se descubra cualquiera de las deformes criaturas, pues el ataque directo pocas veces asegura la supervivencia. Crear distracciones, atacar por la espalda o evitar a los enemigos más fuertes, desarmar trampas para ganar piezas con las que construir munición para las armas, usar las trampas en nuestro beneficio y crear otras, resolver puzzles, activar o desactivar mecanismos, buscar pistas, placas de policía y demás objetos ocultos, son algunos de los pasos que deberemos seguir para ir avanzando por los distintos capítulos. Ocultarnos no siempre asegura que no nos encuentren, ya que estamos ante enemigos inteligentes que saben buscar, además de resucitar, a no ser que los quememos, y ahí el uso de las cerillas. Hay que estar preparados para cualquier cosa, incluso para enemigos que no vemos. Encontrar nuevas armas, munición, jeringuillas, cerillas o incluso un líquido verde o gel con el que mejorar a castellanos, se convertirá en una obsesión, pues no abundan y hay que saber dónde buscar. Profundizando un poco más en las armas, empezamos esta aventura con nuestras manos desnudas, predominando en el juego el uso del sigilo. Al poco ya encontramos la primera de ellas, un revólver. Se irán sumando una escopeta, granadas y un arma multiusos, la ballesta Agonía. Esta ballesta ofrece la posibilidad de usar distintos arpones, o flechas enormes. Unas sirven para electrocutar, otras son explosivas, otras perforan, otras producen destello. Podemos fabricar munición para cada tipo gracias a las piezas que vamos recogiendo. Al aportar poca munición, siempre hay que estar calculando la estrategia más efectiva. Dejar que los enemigos se acerquen a nosotros para eliminar a una gran cantidad de golpe, prender fuego a un enemigo o a parte del entorno para que se quemen al pasar, disparar a las bombas para quien nos persigue explote, lanzar un arpón Agonía electrocutando a una zona de agua repleta de enemigos. Las combinaciones son ilimitadas. Con los elementos que nos rodean y las armas de que disponemos, tendremos que arreglarnoslas para avanzar. Conforme acumulamos armas en nuestro inventario, el juego potencia la acción. Es recomendable disparar a las piernas de los enemigos para derribarlos y poder quemarlos. Eso sí, a riesgo de quedarnos sin cerillas. Gracias al gel verde que recogemos, tanto por el escenario como desparramado por el suelo al quemarse ciertos enemigos muertos, podemos mejorar las aptitudes de castellanos siempre que nos traslademos a un extraño manicomio regentado por la enfermera Tatiana a través de espejos. Este manicomio alberga varias estancias. Además, en la principal encontramos una silla con un dispositivo mecánico bastante llamativo y arcaico, que es el que nos permite comprar mejoras. Aumentar la potencia de tal arma, la cadencia, la cantidad de recarga, ampliar la barra de salud, subir el tiempo que podemos sprintar, la cantidad de munición o peso que podemos cargar, etc. Hay niveles para cada compra y cada uno tiene un precio mucho mayor. También es cierto que cada vez nos es más fácil encontrar gel verde. Si nos hacemos con las llaves pertinentes, también podemos equiparnos con munición o líquido verde en otra estancia. Por mucho que intentemos evitarlo, moriremos bastantes veces, y además de la peor manera posible. Y nos dará la sensación de que, muchas veces, nuestro personaje estará perdiendo la cabeza. El avance del juego nos sitúa en bastantes pasillos estrechos, la mayoría tétricos. Pero también encontramos escenarios que permiten una mayor exploración en busca de recursos. Hay situaciones secundarias que solo las descubriremos investigando al máximo todos los escenarios. Los enemigos están bien distribuidos, pues la mayoría de ellos bloquea nuestro avance. También hay momentos en los que nos atacan hordas de enemigos, pero a la palma se la llevan los que son más llamativos, como ella. El ritmo variable, intenso y muy bien cuidado, combinando situaciones que imitan al sigilo con las de pura acción y exploración, no deja que nos relajemos en ningún momento. Lo habitual es que la situación nos desborde constantemente por temor a ser descubierto. La ambientación ayuda a potenciar este estrés y ansiedad. Cada una de las criaturas y de las localizaciones por las que avanzamos muestra el diseño artístico tan particular y elaborado que presenta The Evil Within. Se añade un filtro de grano para darle un aspecto más terrorífico, más de película de terror. Podemos rebajar este filtro en una escala de 0 a 100. La factura técnica que presenta esta propuesta es excelente, como podéis ver durante todo el análisis. La experiencia terrorífica se enfatiza gracias a los ruidos que emiten algunos enemigos y a los grimosos sonidos que ambientan nuestro avance. Totalmente localizado, el producto cuenta con unas interpretaciones de lujo que ensalzan el terror que vivimos al jugarlo. Esta historia rebuscada, retorcida y espeluznante llega para hacer historia. El resurgir del auténtico survival ya tiene nombre. The Evil Within. The Evil Within. The Evil Within.